¡A nadar! Peppa y su familia están en la piscina. Papá cerdito usa su traje de baño. Mamá cerdita usa su traje de baño. Peppa usa su traje de baño. ¡Deprisa, George! ¡Todos te estamos esperando! George usa su traje de baño. Peppa, George, dejen que papá les ponga sus flotadores. ¡Listo, George! ¡Tus flotadores te hacen ver más grande! ¡Ahora yo! ¡Bien! ¡Ahora ya podemos ir al agua! ¡Hurrá! Es la primera vez que George está en la piscina. ¿Por qué no metes un pie al agua, George? Tal vez debas intentar con el otro pie. Tal vez George pueda meter los dos pies al mismo tiempo. ¡Buena idea! ¡Bien le he hecho, George! ¡Pero no hay por qué salpicar tanto! Llega Rebeca Liebre con su hermanito Richard Liebre. ¡Hola, Rebeca! ¡Hola a todos! ¡Richard, sosténte de esto para que practiques la patada con tus piernas! George, ¿quieres practicar la patada con tus piernas? ¡Muy bien! ¡Pero trata de no salpicar! ¡Los niños grandes no salpican! ¡Somos muy buenas para nadar! ¡Cuando George y Richard sean grandes, entonces van a nadar como nosotras! ¿Verdad, Rebeca? ¡Sí! ¡Richard tiene una regadera de juguete! ¡Basta, Richard! ¡Ay, no! ¡Richard arrojó su regadera a la piscina! ¡Ah! ¡Mami! Lo siento, Richard, no la puedo alcanzar. Está muy profundo. ¡Mami! No puedo nadar bajo el agua. Yo tampoco puedo nadar bajo el agua. Por favor, sostén mis gafas, mamá cerdita. ¡Hurra! Aquí tienes. ¡Buen trabajo, papá cerdito! Yo soy bastante bueno para nadar bajo el agua. ¡Oh! La regadera es para bebés. Papi, ¿podemos saltar desde el trampolín? Lo siento, Peppa. Los trampolines solo son para los adultos. Alégrense las dos. Pueden verme hacerlo. ¡Ay, papi! Tu estómago está muy grande. ¡Ah, qué absurdo! Gané trofeos enclavados cuando estaba más joven. Eso fue hace mucho tiempo, papá cerdito. ¡Qué suerte! Me he mantenido en forma y fuerte. Por favor, mamá cerdita, toma mis gafas. Verán mejor si me observan desde afuera. Por favor, no nos salpiques mucho, papi. Puedes apostar a que no lo haré, Peppa. Creo que necesito un trampolín más alto. Por favor, ten cuidado, papá cerdito. Sí. No nos salpiques mucho, papi. Tranquila, Peppa. ¡No nos salpiques, papi! Te dije que no lo haría. Muy bien, papi. Bien hecho, papá cerdito. No necesito mi toalla. Tengo una manera muy especial de secarme. ¡Ay! Papá cerdito salpica todos de agua. Papá cerdito. Discúlpenme todos. ¡Qué piedras tan grandes! Peppa y George van a la playa con los abuelos. A Peppa y a George les fascina la playa. ¿A dónde se fue la arena? No hay nada de arena en esta playa, Peppa. ¿No hay arena? Pero queríamos hacer castillos de arena. A Peppa y a George les encanta hacer castillos de arena. Pequeño George, no te empades. Hay muchas cosas emocionantes por hacer en las playas de piedra. ¿Cómo qué? Cuando la arena se va, deja pequeñas piscinas de agua entre las piedras. Se llaman piscinas de piedra. Y en cada piscina de piedra, hay algo especial que el mar dejó. ¡Oh! Veo algo que está brillando. ¡Una moneda! Tal vez sea el tesoro de un pirata. Vamos a recolectar las cosas que encontremos. ¡Sí! Las guardamos en el cubo de George. ¡Qué sorpresa nos espera en esta piscina! No hay nada especial en esta piscina. ¡Oh! No, no digas eso. Siempre hay algo, Peppa. Ve más de cerca. ¡Oh! ¡Ahí hay algo! ¡Sí! ¡Es un... ¡Ay! ¡El cangrejo! ¡El cangrejo muerde el dedo de la abuela! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué cangrejo tan travieso! ¡Mira, George! ¡El cangrejo camina hacia los lados! ¡George, finge ser un cangrejo! Peppa quiere ser un cangrejo también. ¡Somos unos cangrejos! ¡Muerdo, muerdo, muerdo! ¡Muerdo, muerdo, muerdo! ¡Auxilio! ¡Hay dos traviesos cangrejos que intentan morderme! ¡Muerdo, muerdo, muerdo! ¡Somos unos cangrejos! ¡Muerdo, muerdo, muerdo! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Cangrejos malos! ¡Regresen a sus piscinas de piedra! ¡Sí! ¡Vamos a buscar más piscinas de piedra! ¿Qué es lo que ven? ¡Una caracola! Ahí pueden escuchar el mar. ¿Qué quieres decir? Si te pones una caracola en el oído, puedes escuchar el mar. ¡Guau! ¡Escucho el mar! Adoro mi caracola. George, ¿quieres buscar una caracola también? ¡Caracola! Eso no es una caracola. Peppa tiene razón. Esa no es una caracola. George encontró un fósil. ¿Qué es un fósil, abuelo? Un fósil son los restos de un animal que vivió hace mucho tiempo, cuando existían los dinosaurios. ¡Dinosaurio! ¡Rar! Las piscinas de piedra son muy divertidas. Sí, lo son para nosotros. Pero no para este pececito. ¿Un pez? ¿Dónde? ¡Oh! Pobre pececito. Quedó atorado. ¡Oh! 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 Abuela, el pececito dice que quiere regresar al mar. Tal vez puedas usar tu cubo para rescatarlo. ¡Sí! Peppa rescata al pececito al ponerlo en el cubo. No te preocupes, señor pez. Pronto vas a estar con tus amigos. Adiós, señor pez. Adiós, señor pez. ¡Oh! 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 Me gustan las piscinas de piedra. ¡Qué calor! El sol está brillando. Es un día muy caluroso. ¡Qué día tan asoleado! Peppa y George tienen sus botas puestas. Van a saltar en los charcos de lodo. ¡Y canten los charcos de lodo! ¡Oh! ¡Ay, no! Hace mucho calor y los charcos se secaron. ¡Mami, papi! Los charcos de lodo están secos y no podemos saltar así. No importa, Peppa. Está tan asoleado que puedes jugar en el chapoteadero. ¡Sí! ¡El chapoteadero! Primero tienes que ponerte tu traje de baño. ¡Sí, mami! Peppa y George se ponen sus trajes de baño. Mamá cerdita tiene puesto su traje de baño. Y papá cerdito también lo tiene puesto. Hace mucho calor. Necesitas bloqueador. ¡Está grasoso y asqueroso! ¡Tanto escándalo por nada! Sí, todos necesitamos ponernos. ¡Oh! ¡Vamos, George! Pongamos aire en este chapoteadero. Papá cerdito está inflando el chapoteadero. Peppa toma la manguera y mamá cerdita abre el grifo. ¿En dónde está el agua? ¡Ah! ¡Ah! A Peppa y a George les fascina su chapoteadero. ¿Helados? ¡Helados! La señora coneja vendiendo helados. ¡Helados! En días muy calurosos la señora coneja vende helados. ¡Mami, papi! ¿Podemos comer helado? ¿Sí? Ah, bueno. Supongo que en un día tan caluroso pueden. ¡Hurra! ¡Me traen uno también! ¡A todos les gustan los helados! ¡Hola, mamá cerdita Peppa y George! ¡Hola, señora coneja! Y bien, ¿qué es lo que quieren? Señora coneja, ¿me da un cono, por favor? Con mucho gusto, Peppa. ¡Gracias! El mismo para mí y otro para papá cerdito. Y a ti, pequeño George, ¿qué te voy a dar? ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? ¡Ah, George! Siempre dices dinosaurio para todas las cosas. Bueno, pues tienes mucha suerte porque sí tengo paletas en forma de dinosaurio. ¡Dinosaurio! George, debes comer tu paleta antes de que se derrita. ¡Dinosaurio! A George le gusta tanto su paleta de dinosaurio que no se la quiere comer. Gracias, señora coneja. Disfruten el clima. George, ¿en serio? Creo que deberías comer tu paleta antes de que se derrita y se derrame en el suelo. ¡Ay, no! La paleta de George en forma de dinosaurio se derritió. Puedes compartir el helado de papá. No habrá problema. Hace tanto calor que papá cerdito se quedó dormido. Papá cerdito tiene calor. Vamos a mojar a papá para refrescarlo. Buena idea, Peppa. ¿Qué pasó? Estabas muy acalorado, papá cerdito. Y así te sentiste fresco. Oh, ya vi. Gracias, Peppa. Miren, hay charcos de nuevo. Ven, George. Vamos por las botas. Peppa y George están usando sus botas. A Peppa y a George les gusta este día caluroso. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. Los castillos de arena. Peppa y su familia van a la playa. A Peppa y a George les fascina ir a la playa. Traemos muchas cosas. Tengan cuidado de no olvidar nada cuando nos vayamos. Sombrilla, bolsa de playa, toallas, cubetas, palas y también un balón. Bueno, antes de que empiecen a jugar, necesitan un poco de bloqueador. Hace mucho calor y Peppa y George tienen que ponerse crema para el sol. Vamos a jugar con este balón. Parece que sí sirve. ¡Qué bonito balón! George, lanza el balón y yo lo atrapo. George, atrápalo. ¡Cielos! George es muy pequeño para atrapar el balón. Ya no llores, George. ¿Quieren tú y Peppa nadar un rato? Sí, por favor, papi. Les voy a poner sus inflables. ¡Ya están! Te ves muy bien con tus inflables, George. ¡Me toca, es mi turno! ¡Listo! Ahora podemos jugar en el agua. ¡Hurra! ¿Está fiel agua? Está tibia y rica. Ya es suficiente. Tú empezaste, papá cerdito. Tal vez ya fue mucho salpicar. ¡Sí! Papi, me gusta estar en la playa. A Peppa y a George les fascina estar en la playa. A todos les fascina la playa. Peppa, George, ¿les gustaría llenar sus cubetas con arena? Sí, ya vamos, mami. Papi, papi. ¿Te podemos enterrar en la arena? Ah, bueno... Di que sí, papi. Ay, está bien. ¡Yupi! Peppa y George entierran a papá cerdito en la arena. ¡Hasta ahí! ¡Listo! Ahora no podrá salir. Se me está carentando la cabeza. ¿Me puedes dar mi sombrero? Bueno, si lo pides, por favor. Por favor, ¿me puedes dar mi sombrero? Sí, con gusto, papi. ¡Qué bien! Ay, creo que voy a dormir un poco. George, hagamos castillos de arena. Peppa y George hacen castillos de arena. Ahora ponemos arena en las cubetas. Así. Volteamos las cubetas y luego las empujamos. Después las levantamos. ¡Y está listo! Un castillo de arena. ¡Y listo! Otro castillo de arena. Peppa, George, hora de ir a casa. No vayan a olvidar nada. Vamos a ver si no olvidamos algo. Toallas, bolsa de playa, sombrilla y también el balón. Eso es todo. Estoy segura de que se nos olvida algo. ¡Claro! Se nos olvidaba el sombrero. Papi, olvidamos a papi. ¡Oh, sí! Olvidábamos a papá cerdito. ¿Qué? Papi, casi te dejamos. Y George se acordó de ti. Bueno, me da gusto de que George se acordara de mí. Lucas pasea en barco. El abuelo lleva a Peppa y a George de paseo en barco. El loro Lucas también va. Abuelo cerdito, ¿llevas el teléfono celular? Sí, aquí está, abuela. ¡Que no se caiga al agua! No, abuela. ¿Lo encendiste? Sí, abuela. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aquí está Gran Perro! ¡Hola a la vista! ¡A la vista! Lindo día para navegar. Yo también iría, pero tengo que limpiar mi barco. ¡Oh! No entiendo por qué te molestas en limpiar ese barco tan viejo y oxidado. Me sorprende que aún siga a flote. Este barco oxidado seguirá a flote después de que tu lata vieja se hunda hasta el fondo del río. ¡Gran Perro es el mejor amigo del abuelo! ¡A toda máquina! ¡Adiós! Yo soy el capitán de este barco. Y cuando el capitán les pida hacer alguna cosa, ustedes lo tienen que hacer. ¡A la orden, capitán! ¡A la orden, capitán! El loro Lucas repite todo lo que dicen. George, iza la bandera. ¡George, iza la bandera! ¡Peppa, toca la campana! ¡Peppa, toca la campana! Abuelo, ¿puedo ser el capitán, por favor? Claro. Pero para hacerlo, es preciso que uses esta gorra. Ahora Peppa es la capitana del barco. Todos deben hacer lo que ella dice. ¡Toca la campana! ¡Gira esta rueda! ¡A la orden, capitana Peppa! ¡Y ahora todos salten! La capitana Peppa es un poco mandona. Es mejor que yo vuelva a ser el capitán. No queremos chocar con algo. Navegar un barco puede ser muy difícil. Por suerte, yo lo hago muy bien. ¡Ay, no! El abuelo chocó con una pequeña isla. ¡Abuelo! ¡Estamos atorados! Voy a llamar a la abuela. Ella nos ayudará. Al abuelo se le cayó el teléfono al agua. Habla la abuela, diga. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! De algún modo, necesitamos enviarle un mensaje a la abuela. ¡Ah! ¡Mensaje a la abuela! Lucas puede ir volando con ella. Buena idea, Peppa. Le voy a enseñar a Lucas qué decir. El abuelo dice... ¡El abuelo dice...! ¡Socorro! 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 ¿Lo vieron ustedes? Esto es pan comido. Abuelo dice... ¡Es pan comido! ¡Viejo pájaro tonto! ¡Viejo pájaro tonto! Hola, Lucas. ¿Qué haces aquí? El abuelo dice... ¿Qué es lo que dice el abuelo? ¡Viejo pájaro tonto! ¡Socorro! ¡Socorro! Por todos los cerdos, el abuelo necesita ayuda. ¡Socorro! ¡Gran perro! ¡Hola, abuela cerdita! El abuelo cerdito necesita ayuda. ¿Lo puedes rescatar, por favor? Señora, será todo un placer. ¡Hurra! Hola, a bordo. ¿Necesitas que alguien te rescate? Ay, tal vez. ¿Quieres que mi barco viejo y oxidado te saque de aquí? Sí, eso quiero, por favor. ¡Atrapa esto! ¡A la orden, capitán! ¡Gran perro es el mejor amigo del abuelo! Abuela, ¿te dijo Lucas que necesitábamos ayuda? Sí. Lucas es un loro muy listo. Sí, soy un loro muy listo. ¡Gaf, guaf! ¡Soy un loro muy listo! ¡Gaf, guaf! Sol, mar y nieve. Es la hora de dormir para Pepe y George. Mañana, todos iremos de paseo en autobús a la playa. ¡Podemos hacer castillos de arena! Tengo ganas de nadar. Yo también. El pronóstico del tiempo dice que mañana hará calor. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, George. ¡Uf! Ha comenzado a nevar. ¡Ya amaneció! ¡Yupi! ¡Está soleado! ¡Hay nieve! Durante la noche cayó mucha nieve. ¡Hay nieve, mami! ¡Hay nieve, papi! ¡Nieve, nieve, nieve! Todavía vamos a ir a la playa, ¿verdad, papi? Bueno, vamos a ver cuánta nieve hay. ¿A dónde se fue papá? ¡Miren! ¡Es un hombre de nieve! ¡Tengo frío! ¡Es un hombre de nieve! ¡Qué habla! ¡Solo es papá! Pobre papá. Démosle un poco de calor. Mamá, Pepe y George le dan calor a papá cerdito al frotarlo con toallas. ¡Me siento mejor! Ahora podemos ir a la playa. ¿Pero qué hay de la nieve? No creo que el autobús vaya hoy. ¡Ah! El autobús de la señora coneja ya llegó a la casa de Pepe. Por todos los cerdos. ¿Cómo pasaste por toda esa nieve? Con mi gran quitanieve. El quitanieve elimina la nieve del camino. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pepe! Todos los amigos de Pepe también van a la playa. ¡Siguiente parada! ¡La playa! ¡Hurra! El señor toro y sus amigos tiran arena en el camino porque derrite la nieve. ¡Hola, señor toro! ¡Hola, señora coneja! Nos llevo toda la noche, pero el camino está limpio para llegar a la playa. ¡Fantástico! Porque vamos para allá. ¿Quiere acompañarnos? ¡No, gracias, señora coneja! ¡Hay mucha más arena que tirar! ¡Adiós, señor toro! ¡Adiós! ¡Que se diviertan en la playa! Vamos a la playa, nos vamos a pasear. Castillos de arena haremos junto al mar. Vamos a la playa, nos vamos a pasear. A comer helado bajo el sol. ¡Ya llegamos a la playa! La playa está cubierta de nieve. Se ve muy frío. Yo estaba ansiosa por nadar. Todavía puedes. No toda el agua está congelada. Vengan, chicas. ¿Qué están esperando? No puedo nadar porque me lastimé el tobillo. A mí me puede dar tos. Ven, mamá cerdita. Está deliciosa. ¿Está segura que lo está? ¡Claro! ¡El mar está maravilloso hoy! Está bien. Mamá cerdita va a nadar. ¿Está fría, mami? Sí, un poco. La primera vez que te metes, la sientes fría. Si te sigues moviendo, se irá calentando. Bueno, eso haré. Mamá cerdita sale del agua. Te vamos a secar. Bepa, George y papá cerdito están calentando a mamá al frotarla con la toalla. Así está mejor. ¿Nadarás, papá cerdito? Tal vez hoy no. ¿Quién quiere helado? ¡Yo, yo, yo! A todos les gusta comer helados en la playa. Papi, quería hacer castillos de arena. Pero la playa está cubierta de nieve. Podemos hacer castillos de nieve. Primero, llenamos los cubos con nieve. Los ponemos boca abajo, les damos un golpe y listo. Un castillo de nieve. ¡Castillo de nieve! ¡Me encanta la playa! ¡Me encanta la nieve! ¡A mí me encanta la playa y la nieve! ¡Criaturas pequeñas! Pepe y George ayudan a los abuelos a recoger verduras. Pepe, aquí hay una lechuga. Gracias, abuelo. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Hay un monstruo muy feo adentro! ¡Monstruo! ¡Oh, oh! No, eso no es un monstruo. Es solo un caracol pequeño. ¡Oh! ¿A dónde se fue? Está escondido en su caparazón. ¿Ahí es donde vive? Sí. Es su casa. Miren, ya viene otra vez. Hola, señor caracol. Abuelo, ¿el señor caracol tiene cama en su casa? ¡Oh, oh, oh! No, Pepe. Si fuera un caracol, tendría una cama, una mesa, una silla, una nevera y una televisión. ¡Ah! 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 ¿Qué comen los caracoles, abuelo? Bueno, la mayoría de ellos comen mis verduras. ¡Oh, oh, oh! ¡Basta, descarado travieso! Abuelo, nosotros queremos jugar a los caracoles traviesos. ¡Oh, oh, oh! Bueno, estas canastas pueden ser sus caparazones. Listo. Ahora parecen como dos caracoles traviesos. Y yo voy a devorar todas las lechugas del abuelo. ¡Oh, no! ¡Fuera de mi hermosa lechuga, caracoles traviesos! Y cuando mi abuelo me grite, me voy a esconder en mi casita. Todos los amigos de Peppa están aquí. Hola, abuelo cerdito. Hola, Susy. ¿Vienes a jugar con Peppa y George? ¡Sí! No sé dónde se encuentran. Solo estoy yo y estos dos caracoles. ¡Somos caracoles traviesos! ¡Somos caracoles traviesos! ¡Sorpresa! Jugamos a hacer caracoles traviesos. ¿Podemos ser caracoles también? No, creo que tenga muchas canastas para todos. Aunque pueden ser algo más. Una criatura emocionante del jardín. ¿Una zanahoria? A Rebeca Liebre le gustan las zanahorias. No, Rebeca. No zanahorias. Vengan acá. Abuelo, ¿qué es ese zumbido? Viene de esa casita. Abuelo, ¿por qué la casa de muñecas hace ese zumbido tan gracioso? Esa no es una casa de muñecas, Peppa. Es una casa de abejas. Y se llama colmena. ¡Miren, aquí hay una ahora! ¿Qué hace? Recolecta el néctar de las flores. Y después regresa a la colmena para hacer miel. Me gusta la miel. Juguemos a que somos abejas. Sí, hagamos como abejas. Adiós, qué abejas tan trabajadoras. Sí, somos abeja trabajadora. Ahora tenemos que volar a nuestra colmena para hacer miel. Santos cerditos, ¿qué tenemos aquí? Abuela, somos abejas. Ah, ¿abejas trabajadoras quieren pan? Sí, queremos. ¿Y qué quieren para su pan? ¡Miel! ¡Qué suerte! Porque es justo lo que tengo. Miel y pan. ¡Hurra! Me agrada ser una abeja, porque comen mucha miel sabrosa. Me gusta ser un caracol, porque se come toda la lechuga del abuelo. ¡Ay! Tú, pequeño travieso. ¡Ja, ja, ja! La isla de los piratas. Abuelo Cerdito lleva a Peppa y a sus amigos a pasear en su bote. Todos a bordo. ¡A la orquía, Peppa, abuelo! ¡A toda máquina! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Peppa y sus amigos traen puestos los salvavidas. George, puedes usar mi gorro de pirata. Hoy navegaremos a la isla de los piratas. ¡Oh! Si tenemos suerte, podremos encontrar tesoros escondidos. ¡Guau! La isla de los piratas se escucha que es un gran lugar. ¡Tierra a la vista! ¡Llegamos a la isla de los piratas! ¡Hurra! ¿Qué es eso? Es un detector de metales que localiza tesoros escondidos. ¡Uh! Abuelo Cerdito usa el detector de metales para buscar tesoros escondidos. ¡Ajá! El detector de metal encontró algo. Vamos a desenterrarlo. ¡Es una moneda pequeña! ¡Tesoro! ¡Hurra! Vamos a buscar más. ¡Ajá! Encontramos algo más. Se escucha grande. Por todos los cerdos, esta caja de tesoro está muy pesada. ¡Ay, no! Eso no es un tesoro escondido. Es un viejo carrito de compras oxidado. ¡Oh! Tal vez ya fue mucho buscar tesoros. ¿Quién quiere ayudar a construir un gran castillo de arena? ¡Yo! ¡Qué buena idea, Abuela Cerdita! Voy a revisar el bote. Abuela Cerdita va a ayudar a los niños a construir un gran castillo de arena. Y el abuelo hará otras cosas importantes en el bote. ¡Ah! ¡Qué agradable! ¡Ay! Tal vez cierre mis ojos por un momento. La abuela y los niños hacen un gran castillo de arena. Se necesita mucha arena, pero mucha arena. Utilizan cubos para hacer las torres del castillo. ¡Qué maravilloso castillo! ¡Hurra! ¡Hora de ir a casa! ¡Oh! ¿A dónde se fue el bote? ¡Mira, Abuela! ¡Ay, no! El abuelo se quedó dormido. Y el bote se está alejando. ¡Tenemos que despertar al abuelo! ¡Griten lo más fuerte que puedan! ¡Abuela Cerdita! ¡Cerdita! ¡Cerdita! ¡Ay, no! El abuelo todavía sigue dormido. El abuelo ya está muy lejos para escucharnos. Estamos varados en la isla de los piratas. Ahora somos náufragos. Vamos a estar aquí por muchos años. Todos tendremos que comer frutas exóticas y bayas. Y tendremos que comer insectos y caracoles. Los padres están aquí para recoger a los niños. ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Se divirtieron, abuelo? Sí. En realidad, olvidé algo allá atrás. Regreso en un instante. ¡Miren! ¡Es el abuelo! ¡Estamos salvados! ¡Hurra! ¡Bienvenidos a bordo, mis amores! ¡Qué susto, abuelo! Creímos que nos habías dejado. Lo siento mucho, abuela Cerdita. La siguiente vez prometo no dormirme. ¡Adiós, isla de los piratas! ¡Nos vemos pronto! Me agrada la isla de los piratas. ¿Volveremos algún día? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Primavera! ¡Ya es primavera! El abuelo organizó una búsqueda de huevos de chocolate. ¿Están todos listos? No, abuelo. Freddy Zorro no ha llegado. ¡Hola a todos! ¡Hola, Freddy! ¡Ah! ¡Hola, señor Zorro! ¿Se quedará usted? ¡Oh, eso quisiera! Pero no. De niño me encantaba buscar huevos. ¡Hasta luego, Freddy! Ahora, ¿todos listos para buscar huevos? ¡Sí, abuelo, señor Zorro! Hay muchos huevos de chocolate que están escondidos en mi huerto. Y ustedes tienen que encontrarlos. ¡Qué fácil! Pero, por favor, no vayan a pisar mis plantas. ¡Ay! Es tan emocionante en primavera ver cómo crecen estas hermosas plantas. Te prometemos tener cuidado, abuelo. Muy bien. Bien, pueden empezar. La búsqueda de huevos de chocolate ya comenzó. Abuelo, ¿te da tiempo de tomar una taza de té? ¡Oh, claro! Tardarán mucho tiempo buscando los huevos porque sucede que los escondí muy bien. ¡Encontré uno! Peppa encontró un huevo de chocolate en la maceta. ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro huevo de chocolate debajo del arbusto! ¡Horra! ¡Un huevo para mí! Emilia Elefanta lo encontró en las ramas de un árbol. Creo que por aquí huele a chocolate. Freddy Zorro tiene muy buen sentido del olfato. ¡Sí! Freddy Zorro lo encuentra dentro de un bebedero. ¡Abuelo, abuelo! ¡Los encontramos todos! ¡Fue muy divertido! ¡Y estuvo muy fácil! No fue tan fácil para los más pequeños. George, Richard y Edmund no encontraron nada. ¿Dónde podrán encontrar más huevos? ¡Huevo de chocolate! Edmund, creo que tienes algo detrás de tu oreja. Todos encontraron un huevo de chocolate. ¿Qué hacemos ahora, abuelo cerdito? ¡Ajá! ¡Deben comérselo! ¡Hola, niños! ¡Abuela, abuela! Encontramos los huevos de chocolate. ¿Dónde están? Porque no los veo. Están en nuestras pancitas. Y alrededor de sus bocas. ¿El abuelo escondió bien los huevos? ¡No! Para nosotras fue muy fácil. Pero los pequeños necesitaron ayuda. A George, Richard y Edmund no les gusta ser los pequeños, abuela. No te preocupes. Pronto habrán más pequeños en la huerta. ¡Oh, sí! ¡Los pequeñines! ¡Qué emocionante! ¡El abuelo apenas nos dijo de las plantas bebés, abuela! Pero eso no es emocionante. Pero yo no estoy hablando de las plantas, Peppa. ¡Ah! Entonces, ¿de qué hablas? Vamos a ver a Romina, Vanessa, Sara y Neville. ¡Son las gallinas! ¡Sí! Y también tienen huevos. ¿Los podemos comer? ¡No, Freddy! Estos huevos nos darán una sorpresa. ¡Poc, poc, 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 poc! ¡Ah! ¡Llegamos a tiempo! Los pollitos están rompiendo el cascarón. ¡Ah! ¡Pollitos! Ahora que los pollitos nacieron, es realmente primavera. ¡Juguemos a ser pollitos! Pío, 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 pío. Yo soy un pollito y soy muy bonito. Y con mi piquito hago pío, pío. Soy muy suavecito y huelo bonito. Y cuando yo canto hago pío, pío. El faro del abuelo conejo. Peppa, George y Danny están de paseo en el barco de gran perro. Abuelo, ¿podemos ir a la isla de los piratas? Claro, Danny. Pero primero tengo que entregar algunas cosas a mi amigo, el abuelo conejo. ¿Y en dónde vive tu amigo? En una roca. ¿En una roca? Sí. En realidad, en ese faro. Amigo a la vista. Aquí está tu sorpresa. ¡Oh, gracias, amigo gran perro! Hoy mi tripulación me acompañó. Danny, Peppa y George. ¿Visitas? No las he tenido desde hace muchas lunas. Yo solo tengo al mar y al cielo como compañía. ¿Desde cuándo vives aquí? Llegué el martes. Tengo historias que contar si las quieren escuchar. No, gracias. Sí, por favor. ¡Qué bien! Yo estaba en el mar y veía el cielo. Y estoy aprendiendo a tocar el baño. ¿Quieren oír mi canción? No, gracias. Sí, por favor. Llegó la mañana. El mar sigue aquí. Y el cielo también. El cielo, el mar, el cielo, el mar. Traje tu queso. ¡Oh, ya lo extrañaba! Y un libro nuevo. ¿Cómo dirigir un faro? Esto me será muy útil. ¿Por qué tu casa se llama faro? Te mostraré, Peppa. La escalera de caracol sube y sube hasta lo más alto del faro. Sube, sube y sube. Se llama faro porque tiene una gran luz en lo más alto. ¡Guau! Alumbra en las noches para que los marinos no se pierdan. Y cuando está nublado, uso este megáfono. ¡Neblina! ¡Qué fuerte! Pero hoy no hay. Solo el mar y el cielo. Tengo historias que contar. No, gracias. Tenemos que irnos. Vamos a la isla de los piratas. ¡Adiós, abuelo conejo! ¡Disfruten del mar y el cielo! ¡Adiós! El barco de gran perro llega a la isla de los piratas. ¡Miren! ¡Ahí sigue nuestro castillo! ¡Juguemos a las escondidas! Yo cuento. Uno, dos... En la isla de los piratas no hay muchos lugares donde esconderse. ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¡Los encontré! ¿Y dónde está George? ¡Gran perro no encuentra a George por ningún lado! ¡Ay, me rindo! ¿En dónde está? ¡George estaba escondido detrás de Gran perro! ¡Qué listo, George! Vayamos a casa antes de que oscurezca. ¡Ay! ¡Ya está oscureciendo! ¡No se preocupen! ¡La luz del faro del abuelo conejo nos iluminará el camino a casa! ¡El abuelo conejo está listo para dormir! ¡Oh! ¡Mi nuevo libro! ¿Cómo dirigir un faro? Capítulo uno. ¡Oh! Leeré el resto mañana. Es hora de apagar esto. ¡Oh! ¡Nos quedamos sin luz! ¿Qué horas son estas de llamar? Acabo de apagar las luces. Sí. Ya vimos. ¿Podrías encender la luz del faro otra vez? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Hurra! La niebla está llegando. ¡Yo no veo la luz! ¡Soy yo de nuevo! ¿Puedes tocar el megáfono? ¡Por supuesto! ¡Neblino! Creo que escuché algo. Abuelo conejo los está guiando a casa. Su voz hace de sirena de niebla. ¡Sigan por este camino! Los padres están esperando a los niños. ¡Hola! ¿Se divirtieron? ¡Fuimos a la isla de los piratas! ¡Y estuvimos en el faro! ¡El faro del abuelo conejo nos dirigió para llegar a salvo! ¡Qué bien! Abuelo conejo nos enseñó una canción. ¿Quieren escucharla? ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! ¡Digo en la mañana! ¡La zarzamora! Peppa y su familia están en casa de los abuelos. Hoy voy a preparar un crujiente de manzana con zarzamoras. ¡Delicioso! Necesito que mis valientes exploradores busquen la fruta. ¡A la orden, abuela! Tenemos canastas para las manzanas. Y cubos para las zarzamoras. Primero, lo más fácil, recoger las manzanas. A la cuenta de tres, sacudan el árbol. ¡Uno, dos, tres! Ahora las zarzamoras. ¿Por qué no solamente lo hacemos de manzana? Porque las zarzamoras saben deliciosas. Está bien. Aquí viene lo difícil. Eso es lo que llamo un gran arbusto de zarzamoras. Este ha estado aquí desde que era pequeña. Ha crecido demasiado. Creo que debí podarlo desde hace años. Pero, abuelo, ¿por qué no te gusta este arbusto? Es que no me agrada la forma en que me mira. No digas eso, abuelo. Solo es un arbusto inofensivo. Y está lleno de deliciosas zarzamoras. George ya vio unas grandes y jugosas zarzamoras. Ten cuidado, George, porque te puedes enredar. Tengo este palo para alcanzar las zarzamoras más altas. Excelente, abuelo. Las mejores son las que están hasta la punta. Por eso traje la escalera. No subas tan alto, mamá cerdita. No te preocupes. He subido a este arbusto desde que era una niña. Sí, pero ahora ya no lo eres. Yo sé lo que hago. Ay, no. Mamá cerdita se ha caído entre el arbusto de zarzamora. Mami, ¿puedes salir de ahí? No, estoy atorada. Atorada en un arbusto espinoso como la Bella Durmiente. ¿Qué? Había una vez una princesa llamada Bella Durmiente. Y un día se durmió en lo alto de un arbusto espinoso y se quedó ahí por cien años. Sí, esa es una bonita historia, Peppa. Llega Sucio Vega. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susi! Mi mami está en un arbusto de zarzamora y se quedará ahí por cien años. ¡Como la Bella Durmiente! Y la rescataron príncipe apuesto que le dará un beso. Mi mami tiene una aventura muy emocionante. Quisiera que mi mami tuviera una aventura como esa. ¿Alguien puede pensar en cómo sacarme de aquí? No te preocupes, mami. En cien años, un príncipe apuesto vendrá a rescatarte. Yo soy ese príncipe apuesto. Abuelo, ¿me prestas tus tijeras para podar, por favor? Por supuesto, valiente papá cerdito. Todos para atrás. Toma esto, arbusto espinoso. ¡Oh, mi príncipe! Mi princesa. Se supone que tenía que quedarse ahí por cien años. Ya estuve demasiado tiempo. Mami, es un arbusto de zarzamora. Creí que esas cosas solo me pasaban a mí. Quédate quieta mientras las recogemos. Vamos a llevarle toda esta fruta a la abuela. ¡Abuela, abuela! ¡Mami tuvo una aventura! Porque se cayó en el arbusto y se veía muy graciosa. Y ella decía, ¡ah! ¡Auxilio, auxilio! Y luego papi llegó a rescatarla. El fin. Gracias, Peppa. Creo que ya escuché muchas veces esa historia. ¡Pero es divertida! Nunca más quiero volver a ver otro arbusto de zarzamora en mi vida. Entonces, ¿no quieres crujiente de manzana con zarzamora? Bueno. Mmm, delicioso. A mamá cerdita le fascina el crujiente de manzana con zarzamora. A todos les fascina el crujiente de manzana con zarzamora. ¡No! 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 ¡Gracias!